1 ¡Vamos! ¡Dios, vini! ¡Dios, vini! ¡Dios, vini! ¡Noooooooo, no valenlo! ¡Dios, vini! ¡Gracias por ver el video! ¡Viviste, cagón mierda! ¡Tusto! ¡Viviste, cagón! 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 Pucco, Pucco! Que boludo! Pucco! Margo! Pucco! 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 ¡Lo machuco 까o, machuco. ¡Flyato, este frito, jamón! ¿La mañana es que tiene que tener? ¡Papuento, este frito! ¡Papuento en la verga ojito! ¡Y a la verga! Por eso el esta caminheta es elensenfriro. Por eso el de comunicado. ¡Lirrica, no va a ser repetizados! ¡Tanquen, un signo! ¡Porque te pusieron puto!